Bien amigos, empezamos el programa, en instante nos vamos a poner en contacto con Chiclayo, ahí se encuentra Pedro Pablo Kuczynski dando un meeting y en minutos también hará lo propio aquí en la ciudad de Trujillo, en la esplanada del Coliseo Gran Chimú. Si me confirman por favor los contactos con Chiclayo y también aquí en Trujillo. Mientras tanto, nosotros aquí les vamos a comentar todo lo que... Ya tenemos Chiclayo, perfecto, 9 y 8, 9 y 9 de la noche, vamos a ponernos en contacto con Chiclayo, ahí Pedro Pablo Kuczynski está cerrando campaña en la ciudad de la amistad. Adelante compañeros, ahí en Chiclayo, 9 y 9, muéstrenos imágenes por favor. Muchas gracias Carlos por el pase, nos encontramos en la avenida María Ístaga, en este momento, con más de una hora de retraso, el candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski se hace presente en el meeting realizado por el partido de PPK. Veamos el meeting y escuchemos lo que el candidato presidencial tiene que decirle al pueblo peruano. ¡Vamos! 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 Ahora sí, nuestro... ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡La banderola se ríe Chigrayo! Las palabras de nuestro futuro presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. ¡Buenas noches, Chigrayo! ¡Sé que esta noche no estoy con la pelona! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sé que no estoy con el señor Klimper, que trafica en audios falsificados! ¡Eso lo sé! ¡Sube, sube! ¡Sube, mentira! ¡Sube, mentira! ¡Sube, mentira! Bien, nosotros estaremos aquí en María Isa, en la ciudad de Chiclayo, viendo este mitin y dándole el seguimiento correspondiente al partido de Pedro Pablo Cuchis, que acá las personas se han hecho presentes en la ciudad de Chiclayo. Bueno, eso fue todo para Sol TV. Informo para ustedes, Susi Cruz.